Gracias, doctor. Existe un auge en cuestión de que todo el mundo quiere llevar una vida saludable, quiere verse bien y obviamente la odontología no puede quedar exenta de esta situación. Definitivamente todos sabemos que la boca es parte fundamental de la estética de todos nosotros. Entonces, creo que siempre es importante que nosotros consideremos los cambios que van a tener los pacientes post tratamiento ortodóntico. Y obviamente todo esto se tiene que considerar para platicarlo con el paciente. Entonces, pues, comenzaré diciendo que literalmente la estética facial o el tener una buena imagen siempre es considerado como un diferenciador de las relaciones personales y profesionales. No debería de ser así, pero lamentablemente lo es. Esto porque definitivamente, les vuelvo a repetir, el rostro es nuestra carta de presentación. Entonces, nosotros debemos de procurar en todos nuestros tratamientos, considerar, además de dejar los dientes en una oclusión óptima, el tratar de que la cara sea lo más armónica posible. Se dice que la armonía viene normalmente asociada a una dentadura perfecta y eso es muy cierto. Dado que ustedes mismos lo han de saber en su experiencia profesional, muchas veces observamos a pacientes atractivos a la vista, pero en cuanto sonríen, definitivamente esa percepción de belleza llega a trastornarse un poco. ¿Por qué? Porque los dientes no están en una posición óptima. Definitivamente nuestros objetivos dentro de nuestros tratamientos deberían de ser el buscar así una oclusión adecuada, una posición óptima de los dientes y te daría como resultado el que la cara de tus pacientes se vea hermosa. Cada paciente tiene características diferentes y nuestra obligación sería encontrar esa parte ideal para que el paciente se sienta mucho más a gusto, literalmente que se vea al espejo y que ellos solitos, al mirarse el rostro, solitos se gusten, obvio aunado a un correcto posicionamiento de los dientes. Se dice que este concepto de belleza no es de ahorita y ha variado a través de los años, incluso ha variado conforme hemos evolucionado, ¿ok? De tal manera que independientemente de la raza a la cual pertenezcamos, siempre hay rasgos característicos que nos dan belleza, ¿ok? Entonces, nosotros dentro de nuestro diagnóstico deberíamos de contemplar el tratar de observar un poco más a nuestro paciente, tratar de valorar el rostro y obviamente tener herramientas para poder considerar todo lo que vamos a hacer en nuestro tratamiento. ¿Esto por qué? Porque literalmente nosotros vamos a empezar a encontrar o atender pacientes desde una edad muy temprana, donde desde esta etapa de la vida, nuestro paciente ya presenta maloclusiones, distintas maloclusiones, muchas de ellas provocadas por un exceso de crecimiento, por una falta de crecimiento, por un hábito. Entonces, es importante que nosotros no dejemos pasar la oportunidad para poder empezar a darles una mejor calidad de vida a los pacientes, tratar de que estas maloclusiones que el paciente presenta desde una etapa infantil vayan desapareciendo y nosotros poder guiar el crecimiento. Podemos también empezar a atender pacientes en dentición mixta, donde literalmente empieza a tener maloclusiones un poco más complejas, pero al final del día el paciente sigue estando en crecimiento. Eso quiere decir que tú todavía tienes la oportunidad para dar un mayor apoyo al crecimiento de los maxilares. El problema ya sería cuando llegan estas maloclusiones a la etapa adulta, donde definitivamente tú ya sabes que el crecimiento ha terminado y ahora tú tendrías que buscar otras herramientas para poder resolver las distintas maloclusiones que se te presentan, como buscar espacio, corregir línea media, colapsos, la verdad es que obviamente los tratamientos son distintos en cada etapa de la vida y eso pues obviamente no dejaría de estar de lado el que tú dejes de ver la cara de tu paciente. Porque desde una etapa muy temprana, esa maloclusión está afectando el rostro de las personas. Esto quiere decir entonces que cuando llegamos al consultorio en una etapa adulta, pues esta maloclusión que presenta definitivamente va a afectar la cara, va a afectar el perfil, va a afectar las relaciones que existen entre las diferentes estructuras del rostro. De tal manera de que obviamente es súper importante que nosotros tomemos en cuenta tanto el aspecto dental como el aspecto facial. Mejor aún sería que cuando el paciente llega en una etapa de crecimiento, porque a pesar de la maloclusión que presente, definitivamente tú puedes hacer cambios en las estructuras óseas de tu paciente y obviamente conseguir una mejor calidad de vida, conseguir un mejor rostro, un rostro más armónico. De eso se trataría, no únicamente de enderezar los dientes, de averiguar qué tipo de aparato voy a utilizar para la maloclusión y dejar de lado el rostro del paciente. Se dice que la estética facial se divide en tres grupos principalmente y son tres grupos en los cuales nosotros vamos a tener interacción. Y esta interacción es siempre, independientemente de la maloclusión, independientemente de la edad en la que vayas a tratar a tu paciente, siempre vamos a tener interacción en esos tres principales grupos. Estos grupos definitivamente son la macroestética, la miniestética y la microestética. ¿Pero qué trata cada uno? ¿Por qué nosotros tenemos tanta interacción en esto? Definitivamente en la macroestética nos obliga a que nosotros analicemos el rostro y tenemos nosotros la oportunidad de analizarlo, tanto de perfil como de una manera frontal. Eso quiere decir que tú vas a poder analizar todas las características que presenta la cara del paciente. En la miniestética con mucho mayor razón. ¿Por qué? Porque en esta parte nosotros vamos a analizar la sonrisa del paciente, vamos a analizar los labios, la exposición dental, la posición dental definitivamente y obviamente la relación de los dientes con los labios. Eso quiere decir que definitivamente desde este punto, desde esta trinchera de nosotros, vamos a diseñar la sonrisa del paciente. De tal manera de que el paciente al sonreír, él se guste y se vea lo más agradable posible. También dentro de la microestética vamos a analizar la forma, el tamaño, el color, la posición y la relación dental. Definitivamente todos en su experiencia laboral saben que las maloclusiones definitivamente desgastan la dentadura. Hay algunos que definitivamente también por la maloclusión no permiten que haya una higiene adecuada. Obviamente se ve afectado el color y definitivamente las relaciones entre los mismos dientes. Tenemos dientes de diferentes colores. Entonces es importante que nosotros nos demos cuenta de esta parte que nosotros vamos a tocar. Por eso les decía desde el inicio de la charla que la odontología no puede quedar afuera de esta parte de dar una mejor calidad de vida a los pacientes y mucho menos la ortodoncia. Definitivamente les vuelvo a repetir, el diseño de sonrisa parte de nosotros. Y este diseño de sonrisa parte de cierta estabilidad que nosotros vamos a proporcionar. Eso lo platicaremos más adelante. Obvio, todos definitivamente sabemos que como inicio de tratamiento debemos de eliminar caries, todas estas cosas que nos puedan dar problemas durante el tratamiento. Y que definitivamente un requisito fundamental para nuestro diagnóstico es pedir todos los estudios necesarios que tú consideres para un correcto diagnóstico. Me refiero a las radiografías, tanto panorámica, lateral, póster o anterior, de ATM, modelos de estudio, fotografías, combi, no sé. Todas las herramientas tú las tienes a la disposición para hacer un correcto diagnóstico y tener mejores resultados en nuestro paciente. El doctor Roth decía que nosotros debiésemos de saber antes de tocar al paciente cómo lo vamos a terminar. Esa situación es bastante importante y también la doctora Anca nos lo repetía con mucha frecuencia. Porque uno de los grandes errores que nosotros cometemos como ortodoncistas es que literalmente muchas veces tenemos fallas en nuestro diagnóstico. Y eso obviamente no nos va a dar buenos resultados. Entonces es importante que nos tomemos un tiempo para hacer y analizar todos estos aspectos de nuestro paciente y darle mejores resultados de finalización. Definitivamente nosotros como ortodoncistas vamos a tener tres objetivos básicos. El primero de ellos debería de ser el conseguir óptimas relaciones oclusales. Óptimas relaciones oclusales, ustedes lo saben, tener una correcta relación molar, una correcta relación canina, que exista una oclusión fosa cúspide, que no haya fulcrums, que no haya alguna interferencia que pueda afectar la función de la mandíbula. También que el tratamiento se haga bajo parámetros o bajo un marco de estética dental y estética facial aceptable. Porque también otro de los pequeños grandes errores que cometemos es que de repente tenemos algún tipo de maloclusiones que nosotros sabemos que son esqueléticas o que son estructurales y que definitivamente queremos camuflajearlo. Yo la verdad no estoy en contra de esto. Hay un límite y que hay algunas ocasiones en que nosotros rebasamos esos límites y que eso nosotros debiésemos de entender que la cara no va a conseguir el 100% de los objetivos y que siempre va a existir esa repercusión facial. Entonces, nosotros deberíamos de saber hasta dónde tenemos permitido camuflajear para realizar los tratamientos de ortodoncia. Y definitivamente creo que un punto fundamental de la ortodoncia en la actualidad es tener estabilidad en los resultados. Y por estabilidad me refiero a que no haya residiva, que no haya algún tipo de sintomatología en la articulación, que no haya algún problema de funcionalidad al momento de la apertura y cierre. Entonces, si nosotros quisiéramos de nuevo conseguir este tipo de resultados, definitivamente tenemos que contemplar dentro de nuestro diagnóstico, tanto los análisis cefalométricos que nosotros hacemos, como los análisis faciales, análisis de modelos, pero sobre todo también es bien importante que tomemos en cuenta la articulación temporomandibular, ya que nosotros somos una pieza clave para el correcto funcionamiento de la mandíbula. ¿Por qué? Porque literalmente nosotros vamos a trabajar en la funcionalidad de este hueso. ¿Por qué? Porque ustedes saben que la ortodoncia en su concepto, en su definición, ha cambiado. Definitivamente antes nada más la definición estaba enfocada en abarcar únicamente las estructuras dentarias. Ahora no. Ahora definitivamente también te abarca, además de los dientes, el desarrollo craneofacial del paciente, obviamente la correcta posición de los maxilares, pero también el correcto funcionamiento o el equilibrio de esta función boca-rostro para mejorar la estética del paciente. Y eso parte desde la articulación temporomandibular. Entonces es importante que nosotros tengamos en cuenta esta área, que de repente es un poco desconocida para algunos de nosotros como especialistas, pero la verdad es que es súper importante que nosotros tengamos en cuenta el papel de la articulación para obtener mejores resultados y sobre todo mucho más estables. ¿Ok? Por tal motivo, entonces lo primero que deberías de comenzar haciendo siempre es tomar fotografías. Y tomar, lo ideal sería que tomaran estas cuatro tomas, en labios cerrados, labios relajados, sonriendo y riendo. ¿Por qué? Porque definitivamente tú en estas imágenes tienes la capacidad de ver tanto el rostro de tu paciente, como los dientes, la exposición de los mismos y cómo se comporta la musculatura. Estas imágenes deberían de ser definitivamente de frente y obviamente de perfil, y de perfil tanto derecho como del lado izquierdo. ¿Por qué? Porque las características de cada lado son totalmente diferentes. Pero en este caso no es tomar fotografías nada más por tomarlas. Debemos de tener marcas que nos permitan estandarizar las fotografías. Tenemos planos que nos ayudan a colocar correctamente o en posición natural de la cabeza para que las imágenes se estandaricen. Entonces, de esta manera nosotros podríamos tener un mejor resultado en nuestro diagnóstico y no errar con falsas expectativas y mucho menos con falsos tratamientos o con falsas creencias del posicionamiento, de hacer crecer las estructuras óseas. Entonces, es importante que además de tomar las fotografías, también las estandaricemos para que lleguemos a mejores resultados. Esto, ¿por qué? Porque vamos a encontrar pacientes como esta chica, donde definitivamente la primera fotografía que tomamos siempre es con los labios cerrados, donde podemos encontrar diferentes características faciales. En este caso, podemos observar que un oído se observa más que otro, tenemos un ojo más arriba, más abajo, tenemos una cara larga, existe una simetría hacia el lado izquierdo del paciente. Entonces, empezamos a tomar los labios en reposo y nos damos cuenta que empieza a existir demasiada exposición de los dientes superiores. Obviamente se acentúa todavía mucho más la discrepancia en la altura del ojo, se observa mucho más el oído del lado derecho. Y tomamos la de sonrisa, se empieza a observar todo, todo, todo el diente y parte de la encía del maxilar superior. Y definitivamente nos percatamos cuando le pedimos al paciente que sonría, que el problema de la niña estaba, lo empieza a disfrazar un poco ella misma siendo un poco más seria. ¿Por qué? Porque no le gusta reír. Porque vean ustedes qué es lo que sucede cuando el paciente sonríe. Muestra definitivamente que ella tiene un excesivo crecimiento vertical del maxilar. Entonces, este tipo de pacientes son pacientes que definitivamente no sonríen y no porque no les guste, sino porque tienen este problema que en definitiva no les agrada a ellos. tenemos al otro tipo de pacientes donde definitivamente son un poco más risueños, pero por la misma situación, porque definitivamente enmascaran el problema que tienen. Esto es que conforme nos vamos acercando a que la chica se tome la fotografía totalmente con los labios cerrados, la simetría que presenta es excesiva y definitivamente su problema es quirúrgico o sí o sí. Entonces, creo que con esto dejaríamos claro que la importancia que deberían de tener las fotografías en nuestro trabajo diario. Nosotros también deberíamos de ser especialistas en la toma de fotografías, tratar de estandarizarlas para poder tener la misma imagen en todas, con las diferentes cualidades que nos proporcionan. Esto quiere decir entonces que nosotros al hacer el tratamiento de ortodoncia, no únicamente vamos a estar mirando lo que es la maloclusión del paciente, ver qué relación molar, qué relación canina es, si está desviada la línea media, si hay giroversiones, si hay presencia de terceros molares, si hay caries. Es importante, es importante. No quiero decir que no lo haga, pero en definitiva nosotros también deberíamos de analizar el rostro del paciente y esto es porque todo lo que hagamos, por mínimo que sea, se va a ver reflejado en la cara de nuestros pacientes, independientemente de la mecánica de tratamiento que utilices, todos, todos, todos los cambios que va a tener nuestro paciente al corregir su maloclusión, se van a ver afectados en el rostro de nuestros pacientes. Entonces, obvio, nosotros deberíamos de proporcionar esta información al momento de que nosotros hagamos el diagnóstico y literalmente nosotros deberíamos de avisarle al paciente las asimetrías que tiene o los problemas faciales que tiene y cuál va a ser nuestro papel en esta función. No quiero decir que definitivamente todo lo vamos a arreglar con ortodoncia, pero sí definitivamente vamos a tener las herramientas necesarias también para poder decidir si es necesario la intervención de otro especialista para un mejor resultado de nuestro tratamiento. Entonces, lo que sí no dejaría de lado o no se lo dejaría otro especialista es este tipo de análisis que nosotros tendríamos que hacer para buscar la armonía de la cara. Esto quiere decir que nosotros cuando encontramos una maloclusión, hay deficiencias en las relaciones maxilar-mandíbula. Obvio, esto nos va a llevar a que nosotros tengamos en nuestros, la gran mayoría, perdón, de nuestros pacientes, atricción, tengamos abrasión en los dientes y definitivamente erosión. Son problemas que la gran mayoría de los pacientes con maloclusiones presentan. Esto quiere decir que cuando todos estos elementos tú quisieras que funcionaran adecuadamente, definitivamente necesitarías el tener una dentición en posición óptima para evitar esta abrasión que presentan a partir de la maloclusión. Definitivamente una altura adecuada de la mordida. Esto quiere decir una exposición correcta de los dientes. Por eso les decía hace rato que nosotros somos parte fundamental en este diseño de sonrisa. El diseño de sonrisa no únicamente se basa en hacer una buena restauración, sino parte a partir de que nosotros colocamos adecuadamente o óptimamente los dientes en el lugar correcto, con la angulación correcta, con el torque correcto. ¿Ok? Eso es importante. Y lo más importante aún, y no dejarlo de lado como les platiqué, tener los cóndilos en una posición correcta. ¿Cuál es la posición correcta? Definitivamente es los cóndilos en relación céntrica. Entonces es importante que nosotros tengamos esto para también participar en estos problemas de la articulación temporomandibular, que la verdad es que en la actualidad la gran mayoría de filosofías o técnicas consideran esta parte fundamental. Me refiero a que definitivamente se ha tornado primordial el que tú montes a los pacientes, que literalmente sepas la discrepancia que existe entre MIC y ERC. Entonces, con mayor razón, les vuelvo a repetir, ustedes tienen las herramientas necesarias para poder corregir este tipo de problemas y poderlos corregir de raíz. Me refiero literalmente desprogramar a la mandíbula y llevarla al lugar correcto, ¿ok? Entonces, es importante que esta relación céntrica se realice durante la intercuspidación máxima que nuestro paciente va a tener con los dientes en la nueva posición, ¿ok? Por tal motivo, como yo les decía, es importante que nosotros interactuemos en este diseño de sonrisa, porque así como les dije al inicio, que el paciente lo que busca es verse mejor, tener una vida más saludable, la odontología no queda de lado y parte fundamental es esto, conseguir este tipo de resultados donde los dientes están en el lugar correcto, donde no hay tanto espacio oscuro en los corredores bucales, hay una correcta relación en la exposición de los dientes, una correcta sobremordida vertical y horizontal. ¿Por qué? Porque en definitiva, ustedes dénse cuenta cómo cuando no tienes una correcta, un correcto posicionamiento de los dientes, cómo nos cambia la cara. A pesar de que la sonrisa es agradable de la fotografía, cuando no existen dientes, definitivamente se ve raro, te brinca, algo extraño se ve esta sonrisa. La cara del paciente es agradable, pero en definitiva, el no tener la exposición correcta de los dientes hace que se vea rara, ¿ok? Y desde tiempo atrás siempre se ha buscado la belleza, donde literalmente, les vuelvo a repetir, como comencé la charla diciendo, el rostro y sobre todo la sonrisa es una carta de presentación para todos. Obviamente, entre exista esta relación de armonía entre rostro-boca, pues mucho mejor, mejores relaciones interpersonales tendrás. Esto quiere decir entonces, que nosotros, además de la cefalometría, tendremos que hacer este tipo de análisis faciales, donde, como dije también, ya mencioné, estos análisis los vas a hacer de perfil, los vas a hacer de una manera frontal, pero lo mejor de todo es que tú tengas la posibilidad de colocar adecuadamente tanto los dientes como también el tratar de tener adecuadamente la inclinación de tu plano oclusal, ya que si este plano oclusal no está en la angulación correcta, vas a tener problemas articulares. Entre más empinado esté, mayores problemas articulares vas a tener. En análisis faciales, tú vas a tener demasiados, y me imagino que ustedes conocen varios y les van a ayudar a buscar la armonía, pero también parte fundamental de esta estabilidad de la que hablamos es esto, el que tú dejes, además de los dientes correctos, eso no es suficiente, sino que además el plano oclusal esté en la angulación adecuada para que no afecte a la articulación y obviamente no tengas problemas de funcionalidad post-tratamiento ortodóntico. Esto quiere decir entonces que gracias a los análisis faciales somos capaces de evaluarle el rostro del paciente. Evaluamos su forma, sus proporciones. Les decía, ustedes tienen las herramientas necesarias independientemente de los análisis que realicen para poder evaluar todas las características del paciente. Aquí lo importante sería de qué manera puedo trasladar yo todos estos análisis a mi plan de tratamiento. ¿Por qué? Porque en definitiva forman parte fundamental de la mecánica que tú vas a seguir, de qué es lo que le vas a realizar al paciente de tal manera que esto no afecte el rostro también del paciente. Porque ustedes no me dejarán mentir, la gran mayoría de maloclusiones afectan el rostro y hay ocasiones en pacientes que regresan a consulta por alguna residiva y lo empiezas a analizar y observar, te das cuenta de las anomalías que probablemente nosotros debimos de haber provocado en un tratamiento anterior y esto es porque en definitiva no analizábamos el rostro y mucho menos procurábamos que estos valores que nosotros tomamos se vayan o se trasladen a la mecánica de tratamiento. Entonces, es importante que nosotros tengamos en cuenta esto para obtener esto, lo que es el equilibrio y o armonía facial. ¿Ok? Se dice, ¿y por qué estoy hablando tanto de la cara? Porque se dice que la cara es un órgano de expresión. Literalmente es, como dicen, es parte fundamental de nuestra vida diaria. En él transmitimos los diferentes sentimientos que nosotros presentamos y si ustedes dejaran todavía un rostro equilibrado, pues creo que sería una excelente opción para el paciente. De tal manera, entonces, como les había explicado, tú tienes herramientas para hacer los análisis, pero ¿cómo puedes estandarizar las fotografías? Definitivamente debes de tener planos o marcas que te den la posibilidad de estandarizar tanto las fotografías como las radiografías. ¿A qué voy? A que literalmente cuando tú haces este tipo de análisis, muchas veces ves tu foto en una posición correcta y como que la radiografía no te coincide con lo que estás viendo. Entonces, tú deberías de tener la capacidad para estandarizar estas dos imágenes y literalmente lo que estás viendo en el rostro debería de ser sinónimo de lo que tú ves en la radiografía. Porque una parte errónea que cometemos es que todavía pedimos la radiografía lateral con las olivas que generalmente utilizan en los centros radiológicos. Aquí la radiografía lateral de cráneo debería ser tomada en una posición natural de la cabeza. Pero además de ser tomada en una posición natural de la cabeza, también tendrías tú que estandarizar ese correcto posicionamiento y no basarnos únicamente en la plomada que de repente nos mandan en la cefalometría. Perdón, en las radiografías. Entonces, tenemos planos que nos dan la posibilidad de hacer esta estandarización. Uno de ellos es el plano bipupilar que debería de ser paralelo al piso. Obvio, como su nombre lo indica, pasa por el centro de la pupila de los ojos de nuestro paciente. También tenemos en la cefalometría de Andrews, nosotros utilizamos la línea Gol que nos permite también tener esta perspectiva de un correcto posicionamiento de la cara del paciente y también nos sirve para posicionar el incisivo inferior. Entonces, podría ser esto, podría ser la vertical verdadera. Les vuelvo a repetir, hay diferentes opciones que tú puedes manejar para hacer este tipo de estandarizaciones. De tal manera de que al momento de observar los dos perfiles, tú puedas estandarizar tu fotografía, ver lo mismo y poder empezar a realizar todos los análisis que tú deseas hacer, ángulos subnasal, línea de Sprayley, línea Gol, Powell, Epker, les repito, hay n cantidad de análisis que te dan la posibilidad de analizar las características del rostro del paciente. Cuando lo analizamos en una vista frontal, misma situación, utilizamos el plano bipupilar, podemos empezar a utilizar lo que es la línea media, análisis de asimetría y al estandarizar esto, podríamos tener una mejor, observar mejor la relación que existe entre las estructuras faciales, como por ejemplo en estas líneas intercantales, obviamente la relación que existe entre el canto interno del ojo y la base de la nariz. Podrías darte una idea de la problemática que tiene el paciente. Les mencionaba en un principio que a mí me gusta hacer antes de la cefalometría este tipo de análisis para no predisponerme a ver cosas que probablemente el paciente no tenga. Son las líneas intercantales que vimos, las líneas bipupilares que igual tienen la relación existente que tienen los ojos con la base de la boca de nuestro paciente. Obviamente tanto las intercantales como las pupilares son bases en el diseño de sonrisa de nuestros pacientes y en la toma de decisión de hacer una expansión o una disyunción en nuestros pacientes. Y les decía en un principio que nosotros podríamos también afectar de acuerdo a nuestra mecánica a la cara del paciente. Esto es por qué. Porque algo que de repente se hace con mucha frecuencia es tratar de entender o más bien de no entender que de repente hay mordidas cruzadas que no necesariamente necesitan un disyuntor. Muchas veces lo utilizamos de una manera indiscriminada sin entender que nosotros además de descruzar la mordida digo no estoy en contra es una excelente herramienta el disyuntor pero debemos de entender que también va a afectar las estructuras de la cara del paciente. Esto quiere decir que no deberíamos de olvidar que lo que es el techo de la boca es el piso de la nariz y parte fundamental cuando tú colocas un disyuntor es que va a haber una afectación en la nariz del paciente. Entonces es importante también que nosotros consideremos esta parte para detener este rostro armónico y no afectarlo con nuestra mecánica. También tenemos líneas intercantales ¿ok? Eso es en sentido vertical en sentido perdón en sentido horizontal tenemos los tercios faciales EPICER cuando definitivamente nuestro tratamiento es única y exclusivamente ortodóntico pues obviamente el tercio que se va a ver afectado es el tercio inferior donde como ustedes verán está dividido en lo que es el labio superior el labio inferior y el mentón y obviamente nosotros sabemos que aquí hay ciertas reglas que se deben de seguir para dejar la cara adecuada del paciente. ¿Pero qué son los análisis faciales? Definitivamente son los métodos que nosotros utilizamos para utilizar estos rasgos de cada paciente y obviamente sus proporciones volumen apariencia simetría y deformidades. Les vuelvo a repetir yo por lo menos mi diagnóstico siempre lo comienzo con este tipo de análisis ¿por qué? Porque me da la capacidad de ver dónde están mis dientes de observar los tejidos blandos y sobre todo tener una vista particular de los maxilares tanto frontal como lateral y la influencia obviamente sobre los tejidos blandos. ¿Pero por qué es importante hacerlos en el tratamiento de ortodoncia? Porque como les decía nos ayuda de una manera más adecuada a definir la línea de tratamiento que yo debería de tomar porque en este caso yo tendría en cuenta las repercusiones que voy a llevar o que voy a tener en cada uno de mis pacientes. Les vuelvo a repetir todo lo que nosotros hagamos en la boca se va a ver reflejado en el rostro de nuestro paciente. Y entonces al observar y al tratar de hacer estos análisis faciales en estos chiquitos la primera fotografía como les decía que tomamos es en labios cerrados que es lo que vamos a encontrar definitivamente con lo que nosotros nos vamos a topar con mucha frecuencia son con asimetrías algunas pueden ser funcionales otras pueden ser esqueletales o estructurales obvio ustedes saben que son caminos totalmente diferentes de tal manera de que aquí lo que yo voy a hacer es el realizar todos estos análisis frontales ver el rostro de mi paciente y tomar todas las fotografías pertinentes con todas las tomas pertinentes para observar observar perdón qué tipo de problemática presenta porque se darán cuenta que en boca cerrada los dos pacientes tienen asimetría la chiquita tiene la mandíbula tiene una ligera asimetría hacia el lado izquierdo el joven tiene una asimetría mucho más marcada hacia el lado hacia su lado derecho ok en los dos encontramos que hay un ojo más grande que otro que hay una exposición mayor de una oreja que de otra obviamente la nariz tienen problemas hay ojeras en el caso de la pequeñita que me pueden dar pequeños indicios de la problemática a la cual yo me puedo enfrentar cuando pido que sonría definitivamente nos damos cuenta que en la niña se corrige esa esa pequeña asimetría que tiene y en el chico aún sonriendo nos damos cuenta que la asimetría persiste entonces con esto quiero decir que tú con las fotografías te puedes dar cuenta no al 100% pero si te puedes dar una idea de la problemática a la cual te puedes enfrentar me refiero en el caso de la chiquita que la problemática la puedes resolver tú como ortodoncista porque literalmente la problemática que presenta es funcional en el caso del chico definitivamente tú sabes que vas a necesitar de la ayuda de otro especialista para poder corregir al 100% porque la problemática que tiene definitivamente es estructural es quirúrgica ok entonces nosotros debemos de entender que vamos a tener dos tipos de pacientes y los análisis faciales nos van a arrojar resultados diferentes para tomar decisiones en cada uno de ellos uno un paciente es paciente en crecimiento que no ha terminado su crecimiento también es importante el valorar cuánto le hace falta crecer porque no puedes no puedes poner muy altas expectativas cuando el paciente ya está por finalizar su crecimiento me refiero no es lo mismo atender a un pacientito a los 9 años que atender a una jovencita a los 14 años o a un chico a los 17 entonces realmente las expectativas de cambio ya serían mínimas pero al final del día en un paciente en crecimiento un análisis facial nos puede indicar la necesidad de hacer expansión en los maxilares o simplemente hacer disyunción en un paciente de adulto nos puede indicar como les había mencionado la necesidad de buscar la ayuda de otro especialista para poder corregir el 100% de las necesidades del paciente también nos puede determinar si es necesaria una mayor exposición de los dientes en la sonrisa o en reposo les vuelvo a repetir literalmente a partir de nosotros comienza lo que es el diseño de sonrisa también nos ayuda a saber cuando un cambio en la forma cuando es necesario un cambio en la forma de la arcada para corregir mayor amplitud me refiero a lo que les platicaba ahorita cuando necesitas expansión cuando necesitas disyunción incluso también el checar nuestro plano cruzal les había mencionado que entre más empinado dejes un plano cruzal mayores problemas articulares vas a tener a futuro pero también hay ocasiones que cuando miras al paciente de frente o de una vista frontal vas a observar el plano cruzal canteado y muchas ocasiones el paciente termina el tratamiento de ortodoncia y sigue canteado nunca lo corregiste porque nunca lo tomaste en cuenta únicamente te basaste en corregir la maloclusión corregir tu relación molar pero nunca fuiste minucioso para observar que ese plano cruzal estaba canteado obviamente va a tener mayor tonicidad muscular de un lado y se va a ver más afectado de un lado que del otro ok tenemos tenemos esta chiquita que en su fotografía inicial observamos que tiene una simetría y que esa simetría se corrige en cuanto sonríe pero si observamos el perfil también empezamos a observar ciertas características el tipo de perfil que tiene el paciente y la exposición labial o la proyección labial que tiene el paciente cuando vemos obviamente estandarizamos las fotografías y cuando vemos la maloclusión que presenta el paciente empezamos a entender que esta simetría que presenta literalmente es funcional ¿por qué? porque literalmente la maloclusión que ella está presentando obviamente le está provocando ese fulcrum ese fulcrum que está provocando que la mandíbula se vaya de lado o que no esté en el lugar correcto dentro de la articulación temporomandibular entonces es importante que nosotros tomemos en cuenta uno cuando vamos a tener un paciente que es que es posible que nosotros lo podamos corregir única y exclusivamente con una ortodoncia y cuando es tenemos un paciente que definitivamente de su caso necesita otro especialista en el caso de que nosotros debiésemos de tratar o podamos corregir esta problemática entra mucho en función ahora el montaje del paciente ¿por qué? porque el articular a tu paciente te da la posibilidad de que tú puedas descubrir dónde está el fulcrum dónde vas a encontrar ese punto alto que está provocando la simetría en el paciente ok entonces parte esencial debería de ser eliminar ese fulcrum también y además de un correcto estabilizado mandibular llevarlo a su lugar y definitivamente tú vas a tener una mejor proyección mecánica de tu tratamiento y definitivamente vas a tener mejores resultados ok porque tu mandíbula va a estar estable vas a localizar el fulcrum y obviamente tus objetivos de tratamiento van a cambiar ok porque porque lo que tú vas a querer conseguir es es que es buscar esta estabilidad en todos tus pacientes para que no 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 tenga residiva y la vas a lograr en la medida en la que tú lleves tu mandíbula a relación céntrica en la medida en la que tú quites ese fulcrum y en la medida en la que no utilices tanto las ligas intermaxilares obvio es importante dentro de nuestro diagnóstico y no lo dejo de lado definitivamente la toma de registros radiográficos en definitiva nosotros sabemos que parte esencial de nuestro diagnóstico son este punto radiográfico donde como receta de cocina siempre nos incluyen la radiografía panorámica la radiografía lateral pero también es importante que si les estoy hablando tanto de de articulación temporomandibular tengamos las herramientas por lo menos una radiografía de la ATM en proyección lateral donde tú te percates de cómo está tu mandíbula en máxima intercuspidación que son los dos los dos extremos digo aquí va a depender de cada laboratorio porque hay ocasiones en que te mandan las radiografías en hojas separadas te mandan una de boca cerrada y en otra de boca abierta pero en este caso este laboratorio hace cual las cuatro imágenes juntas entonces les decía es importante que tú que tú veas cómo se comporta cómo se comporta esta esta mandíbula en boca cerrada pero también qué es lo que sucede con con la boca abierta como ustedes se darán cuenta a pesar de que mi paciente tiene cierta simetría empiezas a entender el porqué de esa simetría vean cómo del lado del lado derecho perdón de su paciente el condilo de la mandíbula está rebasando el límite el límite anterior de la cavidad glenoidea esto quiere decir que mi paciente al momento de abrir la boca está teniendo una luxación del lado del lado derecho y una una subluxación del lado izquierdo ok entonces eso quiere decir que cuando el paciente abre en máxima apertura la boca llega a tener una desviación hacia el lado izquierdo ok obvio como les decía anteriormente tú debes de estandarizar lo que es las fotografías y las radiografías sobre todo para que estas medidas que tú vas a hacer en tu fotografía en tu cefalometría perdón coincidan con lo que estás viendo en la fotografía del paciente y puedas y puedas tener un mejor diagnóstico y obviamente una mejor toma de decisiones para la mecánica que vas a seguir ok nosotros entonces repito vamos a evaluar frontalmente al paciente dentro de esta evaluación nosotros tomamos mucho mucho en cuenta lo que el doctor Ricketts nos proporcionó en todos sus estudios y es la clasificación del biotipo del biotipo facial esto por qué porque nosotros debemos de tener en cuenta que vamos a encontrar tres tipos de rostros principalmente vamos a encontrar un rostro largo un oval y un rostro este corto y cada uno tiene características diferentes tanto faciales como definitivamente dentales eso quiere decir entonces que este tipo de pacientes con cara larga definitivamente van a estar largos verticalmente pero van a estar estrechos de derecha izquierda ok esto nos va a dar como resultado definitivamente también arcadas estrechas inclinación en los molares definitivamente vas a tener corredores bucales muy pronunciados vas a tener un paladar profundo provocado por la lengua o muchas veces por un hábito ok definitivamente también vas a encontrar así como unas diferentes arcadas también vas a encontrar que te vas a observar dientes de diferente largo y de diferente ancho ok por tal motivo es importante que nosotros tengamos en cuenta que al cementar nuestra mecánica observemos este tipo de observemos este tipo de detalles y no estandaricemos a todos nuestros pacientes me refiero a que en definitiva deberías de contemplar siempre posicionar tus brackets en el centro de la corona clínica y no basarnos totalmente al utilizar diferentes herramientas que te van a dar una posición inadecuada o diferente dependiendo del rostro del paciente a que voy en este tipo de pacientes de cara larga vas a encontrar dientes largos en el paciente de cara corta o cara amplia transversalmente vas a encontrar dientes más cortos y tú deberías de entender que si utilizas este tipo de posicionadores la altura de tus brackets va a quedar totalmente diferente pero bueno sigamos con este tipo de paciente entonces va a tener dientes anteriores más largos y angosto definitivamente va a empezar a tener problemas como va a estar estrecha de las arcadas definitivamente es como un predisponente para encontrar problemas respiratorios obviamente esto nos conlleva agujeras respiradores bucales ok y en definitiva vamos a tener una musculatura débil el paciente ideal el paciente que tiene la cara bonita que es atractivo es un mesofacial el cual va a tener una cara ovalada y nos va a permitir tener obviamente una arcada en forma de herradura la malposición o la maloclusión que presente generalmente únicamente va a ser en la parte anterior va a tener espacios negros ligeramente espacios negros en los corredores porque los dientes van a seguir la forma de la arcada no va a tener problemas faciales significativos les repito va a tener generalmente su problema en la parte anterior va a tener una tonicidad y posición labiala correcta y no va a haber alteración en su plano oclusal y en una gran parte de este tipo de pacientes muchas ocasiones no presenta problemas articulares pero este tipo de pacientes creo que es con los que más cuidados deberías de tener ¿por qué? porque regresamos al inicio de la charla literalmente todo lo que tú hagas a pesar de que tenga la cara armónica todo lo que tú hagas va a tener repercusión en el rostro del paciente esto quiere decir que si tiene un rostro agradable literalmente debería de quedar con el rostro de la misma forma y no verse alterado por la mecánica que tú llegues a realizar en el paciente braqui vamos a obtener diferentes resultados diferentes características vas a tener pacientes con una cara amplia en sentido transversal o de derecha izquierda obviamente va a estar estrecha en sentido vertical vas a encontrar arcadas demasiado demasiado amplias no vas a encontrar corredores bucales negros vas a tener no es este tipo de paciente pero si vas a encontrar de repente algunos que presentan diastemas esto es por el tamaño de las arcadas entonces es importante que que nosotras tengamos en cuenta les vuelvo a repetir el cementado correcto de esto y obviamente la mecánica seguir para obtener buenos resultados porque aquí en definitiva ve como la nariz vas a tener una base nasal amplia eso quiere decir que deberías de tener cuidado con las expectativas que tú pudieras o quisieras realizar al momento de hacer expansión o disyunción y obviamente va a tener rasgos faciales muy pronunciados o muy duros literalmente vas a encontrar zonas como el mentón el ángulo goniaco los pómulos que van a ser características de una cara muy dura muy recia con demasiada fuerza muscular ok entonces parte esencial de atender la articulación es proporcionarle al paciente una mejor tonicidad muscular y esto es porque literalmente al tratar este problema articular tú vas a desprogramar esto quiere decir que vas a quitar la información que tiene la musculatura en pacientes como estos que literalmente tienen una musculatura muy fuerte se van a ver bastante beneficiados porque el rostro se va se va se va no va a estar tan rígido no va a estar tan duro se va se va a ver más agradable más a gusto el paciente va a poder descansar mucho mejor porque literalmente la gran mayoría de este tipo de pacientes siempre amanece contracturados amanece con problemas de dolor de dientes o de cabeza por la tensión muscular que presenta entonces nos daremos cuenta que las asimetrías son parte esencial de nuestra vida profesional diaria ok las cuales nosotros somos especialistas en tratarlas y estas asimetrías pueden deberse por la discrepancia que existe entre el tamaño de los dientes y el arco ok esta parte es es súper esencial la discrepancia que existe entre los mismos dientes te das cuenta que cada vez con mayor frecuencia encontramos dientes con microoncias sobre todo los dientes los dientes laterales superiores o la inexistencia de premolares o inexistencia de laterales también y los caninos retenidos cada vez los encontramos con mucho mayor frecuencia en ese lugar dentro de hueso obviamente la discrepancia entre los arcos dentales del maxilar y la mandíbula ok entonces repito estas asimetrías pueden deberse a este tipo de factores ok pero también debemos de entender que estas asimetrías son un pueden ser provocadas por un trastorno funcional o un trastorno esquelético ok dentro del cual las funcionales que te van a abarcar te van a abarcar la malposición de la mandíbula obviamente provocada por un pulcrum lo que les mencionaba hace rato es importante que tú montes o articules a tu paciente porque te va a dar la capacidad de entender cuál es la discrepancia que existe entre MIC y ERC pero también es importante este montaje para que tú te des cuenta dónde vas a encontrar el pulcrum de tu paciente y qué es lo que sucede cuando llevas a tu paciente a relación céntrica cuál va a ser el diente que va a estar contactando cuál es el diente que te está provocando esta desviación o esta asimetría que está presentando el paciente y no irnos de frente con el cirujano literalmente tienes que hacer un correcto diagnóstico porque muchos de las problemáticas tú eres el que tienes que tomar la primera decisión y tú eres el primero que tomas este diagnóstico y obviamente es tu obligación hacer el diagnóstico correcto para tomar la mejor opción de tratamiento también las asimetrías faciales te hablan del posicionamiento de una mordida cruzada ya sea si son unilaterales bilaterales si es posterior si es anterior y obviamente los trastornos que esto provocan sobre la ATM ¿por qué? porque obviamente al encontrar una mordida cruzada va a haber una alteración muscular pero sobre todo también te va a provocar que saque esté la mandíbula fuera de su lugar de un lado con esto también retomo lo que les mencionaba en un inicio de la charla que es importante que cuando tú veas alguna alteración en un paciente con dentición infantil o en un paciente con dentición mixta nos quitemos esas telarañas de la cabeza de tratar de esperar hasta que terminen de erupcionar los dientes de segunda dentición no debería de ser importante que tú atendieras a los pacientes desde una etapa temprana para que evitaras este tipo de problemas y este tipo de alteraciones sobre otra estructura me refiero a que la la maloclusión que presente nuestro paciente influya sobre la articulación temporomandibular y obviamente sobre la musculatura entonces es importante que nosotros hagamos énfasis en todos nuestros pacientes infantiles en tratar de atender las maloclusiones para que no tengan problemas cuando sean adultos en definitiva las asimetrías estéticas pues van a te van a provocar dislocaciones dentales ya sea de derecha a izquierda vas a encontrar este tipo de problemas esqueléticos donde nosotros no vamos a poder interactuar yo la verdad es que por lo menos mi experiencia me dice que cuando un paciente tiene este tipo de asimetría esqueletal por mucho que quieras darle una mejor calidad de vida porque es muy válido que el paciente tampoco se opere por las razones y los motivos que sea también es importante que nosotros entendamos que nosotros también tenemos límites y que no por querer obtener el 100% de los objetivos o por algo que nosotros prometimos hagamos cosas que puedan poner o puedan perjudicar más al paciente de lo que beneficiarlo porque a lo mejor tú terminas tu tratamiento de ortodoncia y si el paciente se ve bien pero en cuanto pase un tiempo el paciente va a empezar a tener problemas articulares problemas faciales en algunas ocasiones se llegan a ver peor de como estaban en un inicio entonces es importante que nosotros también pongamos los pies en la tierra y sepamos nuestros límites y obviamente tomemos mucho de la mano el poder tratar con otro especialista y poder corregir a nuestro paciente esto quiere decir entonces que si yo estoy observando este tipo de asimetría yo ya sé qué problemática está presentando mi paciente su problemática era una asimetría funcional donde lo que me estaba afectando era un fulcrum que tenía el paciente como les mencioné también en un inicio la mecánica debería de seguir que deberías de seguir sería tratar de llevar con este con este tipo de asimetría o con esta maloclusión a la mandíbula la deberías de llegar de llevar a relación céntrica esto quiere decir que cuando tú desprogramas o llevas a relación céntrica a la mandíbula de tu paciente tú debes de estar consciente que esta oclusión que está presentando el paciente en estos momentos va a cambiar pero eso no te debería de importar por eso les decía que la mecánica cambia después de que tú desprogramas porque tu paciente así como va a cambiar facialmente también va a cambiar la mordida no la maloclusión la mordida o la oclusión que presenta ya no va a ser en esta máxima intercuspidación y únicamente va a estar contactando con los fulcrums por eso les decía los objetivos de su plan de tratamiento original van a cambiar un poco en la medida en la que tú logres desprogramar a tus pacientes y logres llevarlas a la posición correcta aquí obviamente los cambios que presenta el paciente también debemos de entender que es un paciente que estaba terminando crecimiento y que todavía se alcanza a tener alguna remodelación por esta causa en el rostro pero creo que la parte fundamental de este tratamiento fue el tratar de estabilizar la mandíbula quitar ese fulcrum que tenía el paciente y lograr una mejor sonrisa ok los resultados son óptimos es evidente que hasta el día de hoy yo no tengo ningún problema en cuestión de recibivas o de desgastes ok de desgastes dentales por este por este motivo yo les reitero que nosotros deberíamos de evaluar clínicamente la simetría para poder observarla o poder diagnosticar en los tres sentidos del espacio eso quiere decir que tú vas a diagnosticar tridimensionalmente y no porque tengas un software o más bien no lo vas a hacer porque no tengas un software la verdad es que desde siempre hemos diagnosticado nuestros pacientes en 3D en los tres sentidos del espacio de una manera sagital de una manera vertical y de una manera transversal ok entonces es importante que tú también tomes en cuenta esto y obviamente que evalúes la simetría es funcional o esquelética ok o estructural pero como les decía al ver los resultados de esta pequeñita es importante que nosotros también entendamos que que parte fundamental de este tratamiento fue la articulación temporomandibular ¿por qué? porque lo primero que al saber que es funcional lo primero que hice fue estabilizar la mandíbula estabilizar la articulación ya que como ustedes saben la ATM puede presentar diferentes alteraciones que nos provocan diferente sintomatología y que la gran mayoría de los pacientes por la maloclusión que tienen la presentan entonces también una recomendación que siempre que siempre hago es que palpen a los pacientes debes de entender que este papel de la ATM es parte de tu trabajo también y debería de ser primordial para ti el tratar de estabilizar siempre esta esta mandíbula para tener mejores resultados facialmente más adelante lo veremos esto quiere decir entonces que todos nuestros tratamientos ortodónticos tienen una clave la clave del éxito definitivamente es tener una relación maxilar o maxilofacial estable ¿a qué me refiero? a que si tú logras obtener si tú logras obtener un equilibrio correcto entre lo que es oclusión céntrica y relación céntrica tu tratamiento va a quedar estable oclusalmente va a quedar estable articularmente y va a quedar estable facialmente de tal manera de que tu paciente muy probablemente no quisiera sonar presumido o pedante pero definitivamente no va a tener residiva o va a tener pocas expectativas de residiva ¿ok? pero es en la medida en la que tú tengas este tipo de evaluaciones sobre tu paciente y obvio así podrás conseguir los resultados adecuados entonces si tú logras esta situación ¿qué es lo que vamos a obtener? vamos a obtener este tipo de situaciones este es una paciente de la universidad ahorita donde estoy dando clase es una alumna y la está atendiendo su compañera lo primero que observamos es una simetría de la paciente donde literalmente observamos que la mandíbula tiene una una desviación hacia el lado derecho observamos un oído más arriba que el otro tiene un ojo el ojo izquierdo está un poco más elevado que el del lado derecho la misma ceja también el plano oclusal está canteado entonces la paciente al mostrar los registros intraorales obviamente tiene una mala oclusión reportaba problemas articulares reportaba chasquidos y decidimos desprogramarla se animó la doctora a ser tratada o atendida ortodónticamente por su compañera por la doctora Claudia y este y decidimos desprogramarla apenas lleva 20 días de uso de la aparatología y miren los resultados que tenemos ok estandarizamos nuestras fotografías con el plano bipupilar y veamos los cambios que tiene la paciente ok son 20 días apenas de desprogramación con el uso del plano del plano desprogramador y vean cómo le ha cambiado su carita esa simetría que presentaba ha desaparecido si no al 100% si en un alto porcentaje la simetría que presentaba también o el canteo de su plano oclusal ha mejorado obvio debemos de entender que hay estructuras que se salen de nuestras manos pero creo que la cara se ve mucho más armónica mucho más agradable esto quiere decir entonces doctores y retomo el punto de la articulación temporomandibular donde literalmente ustedes se tienen que dar cuenta de esta parte de este punto que es fundamental para obtener mejores resultados de sus pacientes y sobre todo el retomar el título de nuestra charla que eran los cambios que tienen nuestros pacientes post tratamiento estos cambios parten este es el comienzo de estos cambios ok porque a partir de aquí la mandíbula va a quedar estable articularmente y tú sabes que la oclusión va a cambiar pero les vuelvo a repetir eso a mí no me interesa porque al final del día yo voy a mover los dientes o en este caso la doctora va a mover los dientes de acuerdo a esa nueva oclusión que va a presentar va a presentar la paciente pero lo que sí va a tener claro la doctora que la va a atender es que esta mecánica que ella va a realizar sin importar la mecánica que lleve que lleve a cabo va se va a fundamentar en esta posición de relación céntrica y con esta nueva oclusión que va a presentar el paciente eso quiere decir que lo que tú diagnosticaste o tu tratamiento inicial que tú considerabas va a cambiar un poco porque a lo mejor cuando tú hiciste tu diagnóstico y tu plan de tratamiento en lo único que te diste cuenta intraoralmente es en la relación molar en la relación canina en el tipo de maloclusión en si hay colapso o no si hay inclinación de los molares pero no contemplabas que al momento de estabilizar la mandíbula ibas a encontrar otro tipo de mordida mordida perdón ibas a encontrar otro tipo de relación molar otro tipo de relación canina ibas a encontrar pulcrums probablemente hasta mordida abierta entonces es importante que que nosotros entendamos esta parte y que y que y que también entendamos que esta este cambio facial este es el comienzo vean que no hemos aquí por lo menos no hemos movido ningún diente únicamente es un aparato que se quita y se pone más adelante ahorita lo veremos pero que de uso diario te da te da excelentes resultados la verdad es que se observa en la cara del paciente ok entonces qué es lo que sucede otro tipo de pacientes pacientes que muchas ocasiones tienen muy poca maloclusión pero que tienen problemas articulares estandarizamos las fotografías es el antes y el después hacemos nuestros análisis faciales en este caso hicimos el de Epcare o el de tercios en esta frontal y como definitivamente fue única y exclusivamente nuestro tratamiento fue ortodóntico eliminamos los dos tercios y obviamente aquí lo que quiero que ustedes observen es entre la primera y la segunda fotografía el espacio que nosotros logramos ganar tanto al estabilizar la mandíbula y eso es lo que permite que la cara se vea un poquito más alargada y que la tonicidad muscular cambie en cada uno de nuestros pacientes obvio los cambios se notan mucho más la tonicidad el descanso el equilibrio facial se nota mucho más después de desprogramar a los pacientes a que si únicamente yo inicio mi tratamiento de ortodoncia sin estabilizar pues si vas a tener cambios porque vas a colocar los dientes en la posición correcta pero la musculatura va a seguir teniendo la misma tonicidad la simetría que presenta el paciente la va a seguir teniendo probablemente y obviamente no vas a tener tantos cambios faciales ok pero aquí como les comencé diciendo lo que nosotros queremos es darle esta mejor calidad de vida y realmente no te toma mucho tiempo dentro de tu dentro de tu plan de tratamiento el estabilizar a tus pacientes ok otro caso donde la paciente igual necesitaba ortodoncia su maloclusión presentaba dientes en diferentes lugares me refiero el canino estaba en el lugar del lateral el lateral en el canino hay dientes todavía de primera dentición tenía problemas articulares tenía problemas periodontales ustedes lo pueden observar pero uno de los principales problemas que tenía es que tenía raíces cortas en todos los dientes esta chica ya había tenido varias varias malas experiencias de ortodoncia y no porque la hubieran tratado al contrario más bien sus experiencias eran porque nadie la quería tratar por lo mismo de las de las raíces cortas y toda la problemática que presentaba después de estabilizarla y corregir los problemas articulares vean cómo cambia la cara de la chica ok obvio también va a cambiar la sonrisa pero como ella recordemos que ella tenía problemas de raíces cortas obviamente también debemos de entender que los movimientos que nosotros vamos a hacer no pueden ser muy agresivos porque no contamos con el soporte adecuado tanto óseo como dental entonces entre menos agresivos sean los movimientos mejor por tal motivo es que te tienes que adaptar a todas las circunstancias que se te presenten intraoralmente y tratar de dejar lo más estable posible a tu paciente sin que se alteren las estructuras dentales esto me lleva a que literalmente hay ocasiones como les mencionaba no vas a lograr el 100% de los objetivos me refiero a que probablemente exista una desviación de la línea media probablemente no tengas alguna situación de canino de guía canina perdón y en este caso yo lo que hice fue poner el canino en el lugar del lateral y el lateral en el lugar del canino y lo que hice fue tratar de dar este este cambio de rol a los dientes y obviamente eso lo consigues al 100% con tu microestética que es el tratar de cambiar la forma de los dientes de tu paciente entonces la verdad es que lo que más me gusta a mí independientemente de la oclusión que llego a obtener es el ver la cara del paciente y sobre todo ver su sonrisa al final porque una constante de la gran mayoría de mis pacientes es que hay un hay ese cambio de chip de ese cambio de actitud en todos los pacientes y de ser un paciente introvertido se vuelven de repente como como que más extrovertidos sonríen más les gusta su sonrisa ustedes se dan cuenta que cambian hasta de look entonces es importante eso es importante que nosotros le demos una mejor calidad de vida a los pacientes esta es otra chica que igual véanle su carita misma situación toma fotografías boca cerrada labios relajados sonriendo y riendo en este caso nada más colocamos por meras cuestiones de tiempo las fotografías de labios cerrados y riendo que es una sonrisa exagerada lo que tú deberías de pedir y empezamos a observar su problemática realmente esta niña ya había llevado un par de tratamientos de ortodoncia pero siempre tenía este problema de residiva vean como el 42 siempre se iba hacia lingual siempre y habían hecho todo por referencia del paciente sabía que habían hecho todo me refiero habían puesto retenedor lingual habían hecho sin desmotomía aún con los brackets para que las fibras periodontales se reorganizaran y al final del día seguía teniendo residiva también como les decía palpea la paciente y empezamos a observar problemas articulares esto quiere decir que como no se tomaban en cuenta vean qué es lo que sucede con la boca en apertura máxima mi paciente tiene una luxación condilocondilar se sale en boca cerrada existe un ligero desplazamiento del disco articular ok empezamos a tomar este contexto de estabilizar la mandíbula y llevarla al lugar correcto aplicamos también quinesiología para poder darle la nueva tonicidad muscular a toda la musculatura orofacial estos son los aparatos que nosotros utilizamos un superior y un inferior el superior es el ideal es el aparato que deberían de llevar sí o sí pero debes de entender que si nada más te colocas el aparato superior todo mundo tiene otras actividades a lo que voy es que con el aparato superior a pesar de que no son no son de color son totalmente transparentes y que no se llegan a observar tanto no puedes realizar tus actividades a qué voy a que obviamente hablas raro obviamente salivas más y vas a terminar quitándotelo y no vas a terminar desprogramando al paciente entonces yo quiero que ustedes se den cuenta cómo a pesar de que única y exclusivamente está utilizando este aparato cómo ya le cambió la cara a la niña cómo se sonríe mucho mejor se ve mucho más agradable ok este es el aparato que ya en este caso la imagen fue con el aparato inferior que el superior lo utiliza para dormir y el inferior lo utiliza en el día y vean los resultados ya post tratamiento de ortodoncia ok si tú te das cuenta si ustedes se dan cuenta perdón observarán un cambio radical de la fotografía de inicio perdón de la fotografía de inicio a la fotografía final de nuestro paciente es abismal vean el cambio en la tonicidad y lo mejor de todo es que además de proyectar una mejor de tener una mejor proyección personal su caso quedó estable y ya no se le volvió a mover ese diente ya no tuvo recibida entonces les vuelvo a reiterar es importante que nosotros tomemos mucho en cuenta la articulación temporomandibular tenemos otro tipo de paciente pacientes con diferentes maloclusiones pacientes con una maloclusión clase 2 donde todos nosotros nos damos cuenta de esta sobremordida que tiene la paciente con esta inclinación con estas giroversiones que tiene con este ligero colapso entonces misma situación empezamos a checar articularmente al paciente y observen en qué se transformó cuando tomas esta radiografía en boca abierta te das cuenta que mi paciente este tiene este 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 problema de luxación condilar entonces iniciamos igual el tratamiento de ortodoncia y los resultados saltan a la vista donde ustedes se dan cuenta que la cara se ve mucho más armónica mucho más equilibrada ok y resolvimos lo mejor de todo los problemas articulares entonces seguimos con lo mismo es importante es importante y es importante tomar en cuenta la articulación esta chiquita igual ya tenía diferentes tipos de tratamientos los resultados no habían sido óptimos para ella lo peor de todo es que en el caso en el caso de esta pequeñita la ausencia del canino del 22 fue provocada por nosotros mismos era lo que yo les mencionaba hay de repente algunas alteraciones que nosotros mismos como especialistas provocamos y yo pondría en entredicho esto de especialista ¿por qué? porque literalmente esto me habla de que no hicieron un diagnóstico correcto desde el primer tratamiento porque lo que les sacaron no era un diente supernumerario era el canino era el canino de segunda dentición entonces los tratamientos habían sido para cerrar el espacio para abrir el espacio y poner un implante la verdad es que no habían dado algún tipo de resultado y ya lo que la niña quería era cambiar pero al observar su cara se dan cuenta que existen diferentes diferentes problemas le costaba mucho trabajo el sonreír obvio por el espacio que tenía existía un canteamiento del plano cruzal existía una simetría ustedes pueden observar en la fotografía como hay un puntilleo en la barbilla ok entonces al ver esto palpamos a la paciente ella misma nos refería y obviamente ustedes también lo pueden observar hay cierto desgaste además de la malocrución que tiene que es lo que te va a provocar ese desgaste ella tenía cierta sintomatología articular entonces nosotros lo que hacemos después de palparla de montarla o de articularla perdón tomamos su radiografía del ATM proyección lateral boca abierta y boca cerrada y este y entonces observamos que es lo que sucede tanto en boca cerrada como en boca abierta y algo de lo que es muy común es que literalmente te das cuenta del desgaste que tiene esta articulación y que este problema articular ya lo tiene de muchos años entonces esta remodelación para su edad la verdad es que no es lo más conveniente posible por esa razón es que hay que atenderlas de una manera temprana algo que también es fundamental es que tomes la radiografía adecuada me refiero a que ya no permitamos que darnos el lujo de atender a pacientes que se toman la radiografía con las olivas ¿por qué? porque literalmente lo que te van a hacer es enderezarte a tu paciente y la imagen que te van a mandar es una problemática a la cual tú no te vas a enfrentar por eso les decía también hace rato que es importante que tú estandarices lo que son las fotografías con tu radiografía para que lo que ves en el rostro sea lo mismo que tú estás viendo en tu radiografía ¿ok? iniciamos con el tratamiento lo primero que hicimos fue tratar de estabilizarla este es el plano este es el plano superior obvio como es una paciente que ustedes se dan cuenta que tiene demasiada tonicidad muscular las primeras citas fueron fueron un poco molestas para ella sobre todo porque estás provocando un espacio en la parte articular pero sobre todo también en la parte interdental obvio aquí los que los que oponen mayor resistencia es la musculatura pero en la medida en la que tú vayas ajustando este plano desprogramador el paciente se va a empezar a sentir más cómodo se va a empezar a sentir más cómodo y este y vean en este caso ya como después de desprogramar empiezas con tu mecánica de tratamiento y vean como le cambió la cara ok aquí ya la carita la teníamos diferente estamos en una etapa de alineación y nivelación corrigiendo ese plano cruzal que mi paciente tenía ok y vean la diferencia y el por qué hago tanto énfasis en el tipo de radiografía que tú vas a pedir vean cómo cambia la columna vertebral vean cómo cambia sobre todo la proyección de la parte anterior del rostro cómo cambia la inclinación de tu plano cruzal ok y esas son alteraciones que te van a provocar que hagas un mal diagnóstico y tomes malas decisiones para la mecánica de tratamiento después del tratamiento vean lo que hicimos esto es así llegó la paciente y así la terminamos ok el cambio volvemos a lo mismo los cambios que se notan post tratamiento de ortodoncia la verdad es que son significativos facialmente hablando y dentalmente hablando la verdad es que lo que nosotros hicimos en este caso fue recorrer el canin el premolar al lugar del canino decidimos alinear y estabilizar lo que fue el plano cruzal e hicimos ese cierre ya no decidimos poner algún tipo de implante sobre todo por por meras cuestiones de 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 tiempo entonces se decidió hacer eso se 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 remodeló el diente con composite y la verdad es que tiene una función bastante bastante aceptable lo único que nos hizo falta si puede corregir un poquitito la línea media pero la verdad es que está está bastante estable no tiene ningún desgaste ok esta paciente entonces comenzó así vean como mordía del lado del lado derecho donde literalmente mordía este a la misma altura la cúspide superior con la cúspide inferior ok existía una desviación mayor de la línea media del lado izquierdo tenía esa misma esa misma malocrucción donde mordían a la misma altura la cúspide de los dientes superiores con la altura de los dientes inferiores sus maxilares no estaban en el tamaño correcto existía alguna inclinación en los molares los molares inferiores seguramente en los tratamientos anteriores no embandaron o no utilizaron aparatología en los 7 y sobre todo la proyección de los dientes anteriores ok hacemos la toma de radiografías que ustedes ya observaron desprogramamos por completo a nuestro paciente los dos aparatos como les decía a mí me gusta hacer los dos tanto el superior como inferior para que exista una mejor desprogramación y no haya alguna problemática de tardarnos más tiempo su mecánica de tratamiento y la verdad es que siempre hago esta recomendación a todos mis alumnos en que si tú tienes un paciente de ortodoncia no nada más es terminar tu tratamiento y ya chao hasta ahí aquí siempre les recomiendo que procuren que procuren siempre mantener a los pacientes ¿por qué? porque al final del día es parte de su cartera de pacientes y eso les va a recomendar mucho más trabajo entonces en la medida en la que tú dejes lo más conveniente posible lo más cercano posible al 100% de los objetivos los resultados van a ser van a ser bastante bastante buenos y sobre todo estables la verdad es que esta niña sigo teniendo contacto con ella y estas fotografías han sido tiempo después han sido tiempo después y no ha habido ningún cambio sigue teniendo una correcta oclusión no hay desgaste de los órganos dentarios ok se trató de cerrar lo más que se pudo la oclusión del lado del lado izquierdo quedó lo más funcional posible y la verdad es que estos cambios que ha tenido han sido han sido bastante 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 buenos para ellos y toda la sintomatología del ATM desapareció entonces este pues la verdad es que eso es importante es importante que nosotros dejemos así al paciente ok tenemos otra niña y y y esto es este y esto va mucho en relación a todos los cambios que nosotros logramos vean esta niña con la maloclusión que tenía con los problemas articulares con los problemas faciales que tenía como terminó cambiando y dándoles dándole una mejor calidad de vida la verdad es que muchas veces aunque aunque suene un poco repetitivo este cambio de vida la verdad es que los transforma proyectan proyectan diferente y como comencé diciendo el el al inicio de la charla les das esta mejor calidad de vida y les das una mejor actitud existe una mejor una mejor relación este tiene mejores relaciones personales entonces es importante que nosotros tengamos en cuenta ¿por qué? porque nosotros hay ocasiones en que lo único en lo que nos queremos basar es en los dientes el diagnóstico está basado casi siempre en el tipo de dientes en la relación molar en la relación canina y dejas de lado estos problemas faciales que la verdad es que creo que le dan que le dan más sentido a tu tratamiento y obviamente a lo que está buscando el paciente porque algo de lo que es importante y siempre procuro decirle a los pacientes es que lo que yo busco es que ellos se vean al espejo y literalmente se gusten que ellos proyecten esa mejor calidad de vida lo demás creo que es parte de mi trabajo hay objetivos y nosotros sabemos que nosotros tenemos metas que seguir metas que seguir me refiero a que tengan una oclusión adecuada a tratar de cuidar la línea media la guía canina que exista una correcta relación fosa cúspide y que nos permitan mejores resultados y una perspectiva mucho más agradable de toda la proyección de nuestro tratamiento entonces creo que es importante les repito el que nosotros entendamos esta parte que es fundamental de la ATM y que así nosotros podamos entregar mejores resultados a los pacientes resultados como estos resultados que parezcan como sacados del libro aquí agradezco mucho su atención pero no sin antes presentarles este último paciente y yo les yo les estuve mencionando que yo les estuve mencionando que este es parte fundamental que nosotros empecemos a distinguir lo que es el lo que es el tratamiento este de ortodoncia con el tratamiento con la ayuda de otro especialista esta niña ya la la estuvimos viendo hace ratito de hecho la vieron en las fotografías y obviamente quiero quiero que vean los cambios que se obtienen cuando trabajas con el equipo adecuado obvio el tratamiento es quirúrgico como les estoy diciendo obvio este esta paciente necesité de la ayuda además de 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 obviamente del tratamiento ortodóntico necesité de la ayuda obviamente de un cirujano en este caso a la señorita lo pegó el doctor carlos estrada que es un excelente cirujano y se encuentra en la ciudad de lima ok entonces empezamos mismas fotografías con las diferentes tomas observamos la maloclusión que tiene el paciente la forma que tienen las arcadas la proyección que tienen los dientes observamos obviamente su radiografía y en este caso esto es lo básico que tenemos empezamos a observar estos cambios que que se llegan a observar de 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 la forma del cóndilo la presencia de los terceros molares pero en la rama del lado derecho observamos observamos alguna problemática ok vemos su radiografía póster o anterior obvio montamos al paciente en MIC y en RC ok ok hacemos su radiografía entonces les decía este estudio es el básico que nosotros pedimos seguimos observando esta problemática que tiene la estabilidad de su articulación seguimos observando la problemática que tiene la rama del lado izquierdo y cuando tenemos pacientes quirúrgicos literalmente lo que nosotros hacemos es empezar a hacer este tipo de análisis faciales y sobre todo hacemos un combine y un combine en relación céntrica ok donde literalmente podemos observar todo lo que toda la discrepancia toda la simetría que tiene la paciente obviamente hacemos la cefalometría hacemos este la cefalometría de Andrews y obviamente como llega el paciente y como lo vamos terminando ok todos los cambios que va a tener mi paciente en esta cirugía virtual ok volvemos a tomar fotografías su cirugía de modelos su procedimiento quirúrgico y este los cambios que tiene post tratamiento de ortodoncia aquí apenas tenía 8 días de haber salido la verdad es que les vuelvo a repetir algo que me impresiona y me gusta mucho del doctor Carlos es que la verdad es que los pacientes no tienen tanta repercusión facial después del tratamiento quirúrgico ok entonces doctores con esto yo finalizo la la presentación les vuelvo a repetir muchísimas gracias por la atención que pusieron y pues si existe alguna alguna duda alguna pregunta este ay Dios mío voy a voy a doctor tengo una pregunta si te dígame si no te puede ¿qué aparato usa para desprogramarlos? perdón ¿me puede repetir la pregunta? no la entendí ¿qué aparato utiliza para desprogramar? esta también es una charla un poco también larga pero a grandes rasgos le podré decir que hay diferentes tipos de desprogramadores hay desprogramadores anteriores contactos anteriores perdón contactos posteriores que yo utilizo en este tipo de pacientes que les presenté la decisión de las de los diferentes desprogramadores van a depender de la problemática del paciente del problema puede funcionar un guardo con un aumento en acrílico y que quede libre en dinámica los caninos medio milímetro mire una gran diferencia que siempre les procuro hacer énfasis entre un desprogramador y un guardo cruzal es que no importa tanto la desoclusión que usted deje lo que literalmente este desprogramador que nosotros colocamos nada más es colocarlo y ya literalmente debería de seguir un proceso de ajuste para que tú vayas llevando poco a poco a la mandíbula a relación céntrica la relación céntrica nunca la vas a obtener la primera cita ok no es un proceso en el cual tú vas a ir ajustando tu aparato y poco a poco vas a llevar a la a la mandíbula a relación céntrica perfecto gracias doctor de nada gracias